No hay que estar adentro del canal, pero estamos haciendo, obviamente, algunos pases. Recuerden que el sistema informativo de Informar Televisión, Reglovisión, Telecentro, Niños Cantores, también está allí, Venevisión, está Radio Caracas Televisión. Esto es un hecho histórico, definitivamente. Creo que por primera vez. En el país. En el país. Y teniendo como matriz la televisión regional. Así es. Siempre al contrario, porque uno se pegaba a la nacional. Y por Radio Caracas, está Radio Juventud, está en otra transmisión de radio, no tengo la lista, pero entiendo que ahí... En mi programa de radio están transmitiendo... Lo común es que la televisión regional se conecte a la nacional. Ahora es al revés. Bueno, porque es que también... Bueno, es que los liderazgos son ahora regionales. Absolutamente. Salvo el liderazgo de Chávez, el liderazgo de Irene, de Salas Romer, pero basados en liderazgos regionales. Creo que el único que viene de Caracas hacia la región realmente es Chávez, ¿no? Que surge con un movimiento nacional, con un golpe de Estado contra Pérez. Y de lo general viene a lo particular, ¿no? Pero el resto van saliendo desde las regiones, ¿no? Así tendremos, aunque Orlando lo niegue muy próximamente, a Orlando una candidatura. Hablamos del año 2000, ¿no? Sí, sí, sí. Con la asesoría de Víctor Barranco y José Israel González, que son jóvenes todavía. Gracias. Gracias por ser reconocido. Bueno, aquí no hay vio, aquí hay gente que tiene más tiempo siendo joven que los demás. Bien, en pocos minutos vamos a dar comienzo a este espacio. Repetimos. Hoy estamos en una transmisión conjunta, más que una cadena. Es una transmisión conjunta. La información entre usted y la información. Por eso la presencia de Iván Claudio y José Israel González, uno de Telecentro, uno de Cantores, afectó que quienes son la referencia de opinión en el Estado tengan la posibilidad real de conversar en conjunto. Ya lo hicimos una vez, bueno, hemos hecho varias veces a José Israel y yo. Ahora Iván Claudio se sumó. Bueno, esperemos que se repita para que podamos, obviamente, tener la posibilidad de seguir haciendo de esta tribuna, de los medios de comunicación social regionales, una posibilidad cierta de esa formación asistemática. Viene el concepto de globalización que va definitivamente a darle otro papel a los medios de comunicación nacionales. Y los medios de comunicación regionales, la televisión en primer lugar, van a cubrir ese espacio de proximidad que requiere la información a nivel de las regiones. Viene como tomaron la calle ahí los simpatizantes de Hugo Chávez. Bien, vamos entonces a un momento a los estudios y estoy en un minuto de vuelta, esperando ya a que el candidato presidencial de Quinta República se siente aquí con nosotros. Adelante, Máster. El municipio de la Comunicación Social del Estado Lara. He querido invitarlo, fundamentalmente, para que usted tenga la posibilidad, hoy, en un programa trascendente, de tener, a través de estos tres moderadores que vamos a estar en este espacio, la posibilidad de, cada quien con su estilo, hurgar y pergueñar dentro del pensamiento de nuestro invitado, para que usted tenga todas las visiones posibles y pueda sacar conclusión. Está con nosotros hoy un hombre polémico, que tiene una grandísima responsabilidad sobre sus hombros, que tiene, según las encuestas, la opción más importante de convertirse en presidente de la República en un momento en que la política partidista ha venido desdibujándose, en un momento en que no estamos discutiendo sobre programas de gobierno, sino sobre agresiones verbales, en un momento en que la gente siente que el país se le escapa un poco de las manos, y la idea de este espacio es conseguir que Hugo Chávez Fría nos responda, interrogantes, algunas que son legítimas, que el pueblo quiere saber, y otras que han sido creadas por campañas de sus opositores en el marco de este proceso electoral. Buenas tardes, Hugo. Bienvenido nuevamente a Promar, a Telecentro, a Niños Cantores y a una inmensa cantidad de emisoras de radio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, José Israel. Y todos ustedes, buenas tardes a todo el pueblo de Lara. El pueblo de Lara, uno siempre tiene que agradecer tantas cosas de Lara. Hemos llegado de nuevo aquí, María Isabel, mi esposa, nuestra hija, y con todo el corazón hemos ido esta mañana a Carora, junto a Orlando Fernández, gobernador del Polo Patriótico, y hemos visto ese pueblo de Carora, ese pueblo del municipio Torres, de Pedro, León y Torres, y los hermanos Torres, Guerreros y Poeta, cómo se volcó a las calles, con optimismo, con alegría. Así que mientras uno ve, igual aquí al llegar a Barquisimeto, ahí, al frente de esta Promar y de este canal, y saludamos también a los directivos de los medios de comunicación, especialmente a Mariano Kosovsky, por abrirnos su casa de nuevo, y a todos ustedes, ¿no? Telecentro y Niños Cantores. En función de la verdad luchamos. Todos, cada quien con sus fallas, con sus miserias, porque todos los seres humanos tenemos miseria, pero por encima de las miserias hay la verdad de un pueblo. Mientras las cúpulas políticas andan dando carreras, desesperados, bueno, mantienen al país en tensión, carreras y acuerdos y desacuerdos, yo lo que veo en la calle es un gran optimismo, una moral de un pueblo hermoso, lo que está pasando en Venezuela. Así que yo por eso prefiero, en vez de estar haciendo acuerdos y pactos, y repartiendo ministerios ya, y haciendo acuerdos bajo la mesa, incluso, yo, permítanme un comentario, a mí me da tristeza lo que está pasando en filas de los adversarios, yo pensaba, de verdad, que las cúpulas adecas y copellanas, convergentes y del proyecto Venezuela, etc., iban a tener, iban a ser de verdad competidores. Yo pensé que iban a llegar al final, por lo menos manteniendo algunos principios de la lucha política, pero resulta que se han desbocado y han perdido todo, bueno, todo principio, no tienen ningún tipo de principio, y las cúpulas adecas y copellanas, y todas las cúpulas de esos partidos, han estado dando una demostración deplorable, de que perdieron todos los escrúpulos, están ya repartiéndose cargos, tratando de unirse, tratando de salvar sus privilegios, se les cayeron las máscaras. Dígame el señor Salas, por ejemplo, que viene diciendo que él luchará contra las cúpulas, que él va a hacer un cambio radical, y resulta que ahora está haciendo pactos. Ayer, tenemos información que me ha dado el gobernador Orlando Fernández, que los adecos, las cúpulas adecas, le pidieron al señor Salas cinco ministerios, y él aceptó, está ofreciendo cinco ministerios, por el apoyo de Acción Democrática. Se le cayó la máscara al señor Salas, se le cayó la máscara a todos ellos, están desesperados, pero los vamos a derrotar, en su propio terreno, y con sus propias armas, por el honor del pueblo de Venezuela. Vamos a demostrarle al mundo que este pueblo tiene honor, que este pueblo tiene dignidad, que este pueblo tiene respeto, que este pueblo tiene en las venas la sangre de los libertadores, de los cohetas, de los cohetas, eso es lo que está pasando. Acompañé a Hugo Chávez, como verán militantes del Mágico de la República, que está con nosotros, también está el coordinador de su campaña regional, que es Orlando Fernández Medina, que es el gobernador permisado, para dedicarse a tiempo completo, está también Macario González, alcalde. Está tomando nota, está tomando nota ahí. Y en esa primera fila, nos dice que está el próximo alcalde, el próximo presidente de la legislatura, así que revisen esa primera fila, me lo dieron el frío, yo así lo repito. Hugo, una de las inquietudes que tiene la población venezolana, por todas las cosas que se han dicho, y por todas las cosas que se han comentado, es cuál es el destino de la democracia. ¿Cuál es el destino de la democracia en las manos de Hugo Chávez, si Hugo Chávez consigue el voto de sus conciudadanos? ¿Cuál es el destino de la democracia? En primer lugar, el destino visible, el destino que hasta ahora ha tenido la democracia, es el pantano de la podredumbre, de la corrupción. 40 años, yo tengo 44 años, o si Israel tiene como, ¿cuántos? 10 menos. 44 años. Cuando yo tenía 4 años, se fue el general Pérez Jiménez. Yo recuerdo todavía, me recuerdo de niño, descalzo por las calles polvorientas de mi pueblo, comenzando a oír cohetes, como si fueran fiestas. Y una vez llegó Rómulo Betancur a mi pueblo, yo tendría 5, 6 años, pero yo lo recuerdo, el hombre de la pipa, hablando de democracia. Y en la escuela, mi maestra de primer grado entonces nos hablaba de democracia, y que al fin se había ido un tirano. Y uno no sabía qué era eso, pero uno aplaudía. Qué bueno. Llegó la democracia, y mi padre, Hugo de los Reyes Chávez, llegaba entonces también hablando de la democracia. Y los vecinos, había alegría en mi pueblo, que era un caserío en ese tiempo, Víctor. Pero 40 años, después de 40 años, esa democracia de la que tanto hablaron, esa democracia por la que tanta gente luchó, esa democracia que tanto quiere el pueblo venezolano, está hoy en el fango. Ese ha sido el destino de esa democracia. Ahora, el nuevo destino, vamos a llamarlo así entonces, el nuevo destino de la democracia venezolana, claro que no está en manos mías, Víctor, imposible, ningún hombre tiene tanto poder, nadie, bueno, Jesús de Nazaret tuvo tanto poder, y sin embargo, fíjate, terminó allá crucificado, y aquí estamos nosotros continuando sus luchas, continuando sus anhelos. La democracia somos todos, yo apenas soy uno más. ¿Cuál es el destino de la nueva democracia venezolana? ¿Cuál será el nuevo destino que le demos a la nueva democracia? Dependerá de todos nosotros, claro, unos tendremos más responsabilidades que otros, porque así ha sido la historia siempre. Yo, Hugo Chávez, que soy un demócrata, de pieza a cabeza, incluso cuando me alcé con un fusil en la mano, lo hice por el sueño de una democracia, lo hice para alzarnos, hoy por cierto es 27 de noviembre, vaya mi saludo, mi recuerdo, a los hombres que dieron la vida en primer lugar el 27 de noviembre de 1992, como yo soy un convencido que la muerte no existe, como decía Walt Whitman, esa muerte no fueron en vano, porque los sacrificios de hombres y mujeres del 4 de febrero, del 27 de noviembre, ya había pasado el 27 de febrero, y aquellos tantas vidas que se perdieron en aquella rebelión popular, todo lo que está pasando hoy en día en Venezuela, hoy día, es producto de tanto sacrificio. Entonces la democracia, pues mi saludo a los rebeldes, al honor que se levantó en Venezuela el 27 de noviembre de 1992. Pero para seguir con la democracia, yo, Hugo Chávez Fría, para impulsar un nuevo y mejor destino a una nueva democracia, ya he dicho lo que vamos a hacer. Como presidente de Venezuela, Dios mediante, dentro de muy pocos días, dentro de pocos meses, diciembre, enero, febrero, yo voy a hacer uso del poder que el pueblo me va a dar, que no es mío, es del pueblo, y esa es la base de la representatividad, todos lo sabemos, tú eres un estudioso de eso, lo sé, porque hemos conversado mucho de lo que es la legitimidad, la democracia profunda. El poder es de ustedes, compatriotas, el poder es de un pueblo, esa es la soberanía. Ustedes lo transfieren, lo delegan a los representantes, yo seré un representante del pueblo, ahora yo voy a usar ese poder. Ahora, ¿cómo lo voy a usar? Con legitimidad, yo voy a convocar un referéndum, yo les voy a devolver a ustedes la pelota, pues. Voy a convocar un referéndum, y le puse ya fecha, para no dar marcha atrás. El 15 de febrero de 1999, yo voy a firmar el decreto presidencial, en Consejo de Ministros, en Ciudad Bolívar, que va a ser declarada capital de Venezuela, por un día, 15 de febrero, 180 años del Congreso de Angostura, que fue un congreso constituyente, donde Simón Bolívar le dio nacimiento, junto al pueblo de aquel entonces, a la Tercera República, el decreto presidencial, para convocarlos a ustedes. Para que ustedes tomen la decisión, que cada quien asuma su responsabilidad, porque es de todos la responsabilidad, vamos a seguir en esta falsa democracia, vamos a seguir, como dicen en cualquier esquina de cualquier pueblo, vamos a seguir cayéndonos a cobas, vamos a seguir hablando de una democracia que no es tal, aquí no hay democracia, o vamos a ir a una asamblea constituyente, para hacer una transformación, y comenzar a echar las bases, de una democracia nueva, ese va a ser uno de mis papeles fundamentales, llamar a un pueblo, y darle camino, o abrirle cauce democrático, y pacífico, a una transformación profunda, para que entonces comencemos, pero no yo solo, no, todos nosotros, usted amiga, usted amigo, todos nosotros a construir, cada quien en su espacio, cada quien según sus posibilidades, cada quien según sus capacidades, a construir una democracia verdadera, Víctor, que no solamente debe ser política, elegir representante, también debe ser económica, tiene que haber trabajo para todos, si no, aquí no hay democracia, democracia económica, la distribución del ingreso nacional, debe ser más o menos equilibrada, no puede ser que un obrero, los pocos que trabajan, ganen 100 mil bolívares al mes, y un alto ejecutivo del gobierno, te gane 3 y 4 millones, la diferencia es demasiado grande, no puede ser que haya en una democracia, 20% de desempleados, 50% de subempleados, no puede haber en una democracia, un millón de niños abandonados en las calles, si no, no hay democracia auténtica, la democracia tiene que ser social, tiene que ser igualdad, basada en la igualdad, en la justicia, en la libertad, y en la fraternidad, como decían aquellos, el eslogan de la revolución francesa, un poco esas son las reflexiones, esa es la visión que yo tengo, de la democracia nueva, pero vamos, vamos a construirla todos. Iván, oyendo al comandante Chávez hablar de la constituyente, uno piensa que las mayorías venezolanas, están de acuerdo con que la constituyente sea convocada, pero las opiniones de los partidarios de la constituyente están divididas, hace 15 días en el programa de radio, en Radio Lara, entrevisté a una persona que está con Hugo Chávez como candidato a la presidencia, y es un hombre muy importante en el país, se trata del doctor Jesús Petit da Costa, ex procurador general de la república, quien me dijo que en conversaciones privadas con el comandante Chávez, él le ha hecho ver que la transformación hacia la constituyente, debe hacerse por la vía constitucional, a través del congreso, para evitar que algún grupo de abogados, que antes eran partidarios de la constituyente, y ahora no son, como Gruber Carías, por ejemplo, lleguen a demandar la constituyente ante la corte, y la puedan declarar espuria. Yo le decía a Petit da Costa que en Colombia se había dado por decreto presidencial el llamado a la constituyente, pero Petit da Costa me aclaraba que en Colombia la constituyente la había convocado el sistema, que Gaviria después de, cuando era presidente de la república, antes de llamar a la constituyente, se reunió con los electores del partido conservador y del partido liberal, y luego con la corte, y me decía, si cualquiera dicta un decreto. Pero en Venezuela, la constituyente la está llamando el antisistema. Entonces, todas las gentes que tienen el poder, que no son amigas de la constituyente, pueden unirse, hacer un nudo jurídico, una callapa jurídica, llevar el caso a la corte, y lograr que la corte declare espuria la constituyente que sea electa por un referéndum. Yo le dejo esa pregunta para que el comandante Chávez, que ha oído este planteamiento privado, porque se lo ha hecho así, me lo dijo Jesús Petit da Costa, le explique al pueblo cómo es, por qué ha decidido seguir la vía del decreto. Más allá de las opiniones personales que pueda tener alguien, el doctor Petit, y muchos venezolanos, aquí hay un planteamiento dicotómico. Por cierto, el planteamiento de Jesús Petit se parece al de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ha dicho tal cual, que hay que reformar primero la constitución. No. Absolutamente no. Esa es una trampa. El doctor Petit debe estar confundido. Yo no recuerdo muy bien que hayamos hablado en privado, que no he tenido conversaciones privadas con él en muchos meses. Sí he leído algunas cosas de él, y me parece un hombre respetable, como todas las opiniones. Y es partidario su candidatura. Sí, como no lo ha dicho, pero eso no significa que estemos de acuerdo en todos los detalles. Pero por eso, más allá, y eso es bueno que haya diferencias, que haya divergencias, las hay, bienvenidas sean. Pero los venezolanos no podemos caer en la trampa. Es lo que el derecho internacional público da muchos ejemplos. El caso colombiano es uno. El caso francés, el caso de la Alemania con Hitler, el caso del Chile de Pinochet. Dan buenos ejemplos del tema que estamos discutiendo en Venezuela. Oye, estamos en un proceso histórico. Así como los países, diversos países han pasado por momentos difíciles en su historia, nos tocó a nosotros. Nos llegó la hora de un momento sumamente difícil. Entonces, fíjate, Iván, los que plantean, como Carlos Andrés Pérez, como Charles Brugol Caría, ahora Petit Acosta, según tú lo estás refiriendo, y otros, algunos de buena fe. Yo intuyo que el doctor Petit lo hace de buena fe, pero Carlos Andrés Pérez no creo que lo haga de buena fe. Al menos tengo la duda, y yo creo que muchísimos venezolanos compartirán conmigo esta duda. Decir que para llamar a Constituyente hay que reformar la Constitución del 61 es una trampa. Los franceses hablan del falseamiento constitucional. Es un fraude, pues. Es un intento más de fraude. Porque yo haría varias preguntas, fíjate tú. En 1992, después de la rebelión del 4 de febrero, el doctor Brugol Caría, este mismo Charles Brugol Caría, redactó un decreto ante un llamado del expresidente Carlos Andrés Pérez. Era presidente todavía. Claro, ya estaba tocado, ¿no? Estaba tocado y estaba tambaleándose. Y precisamente porque se estaba tambaleando, estaba como el boxeador cuando le dan un golpe al mentón y empieza a buscar las sogas, a coger aire. Entonces, Charles Brugol Caría, este mismo, que ahora dice que hay que reformar la Constitución, le hizo el decreto, yo tengo copia de ese decreto, para el presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, este mismo, que ahora dice que hay que reformar la Constitución. Y ese decreto estaba listo para ser firmado de acuerdo con las cúpulas de entonces, basándose en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que es el que abre, y tenían razón entonces ellos, como hoy tenemos razón nosotros, el artículo 4 de la Constitución Nacional, revísenla, dice, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, en ustedes pues, el pueblo son ustedes, todos somos pueblo, la soberanía, somos los dueños del poder, nadie nos lo puede quitar, Dios nada más, está por encima de la soberanía popular. Como decía Juan Jacobo Rousseau, la soberanía no tiene términos medios, o es o no es, eso es como el honor, que yo tengo, soy medio honorable, no, o eres honorable o no eres honorable, es blanco o es negro, así es la soberanía, la soberanía reside en el pueblo, artículo 4 de la Constitución, quien la ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del poder público, hasta allí, bueno el sufragio, el referéndum es un sufragio, y el presidente, tomando el caso colombiano, el que va a convocar el referéndum, no va a ser alguien alzado en las montañas, va a ser el presidente de la república, nada más ni nada menos, y eso según el artículo también, fíjate que cuando Bruber Carías hizo ese decreto, que no llegó a firmarse, aún no existía, en la ley orgánica del sufragio, el artículo 181, oigan bien esto, que ahora sí existe, y que le da mayor, una mayor posibilidad, y mayor legalidad, a la vía que nosotros estamos proponiendo, y que vamos a hacer Dios mediante, el artículo 181, de la ley orgánica del sufragio, y participación política dice, que se podrá convocar al referéndum, para consultar al pueblo, que es el dueño de la soberanía, sobre asuntos trascendentales, quien puede decir que no es trascendental, el asunto constituyente, estamos viviendo momentos trascendentales, lo que está pasando en Venezuela en estos días, quedará escrito para la historia, dentro de 500 años, los nietos de nuestros nietos, tendrán que estudiar, lo que está pasando en Venezuela, nosotros estamos haciendo una nueva historia, es un asunto trascendental, lo que está pasando en Venezuela, no podemos quedarnos en las cúpulas de los partidos, que hacen negocios por debajo de la mesa, tenemos que ir a la voz del pueblo, ahora, el artículo 181, abre tres maneras de llamar al referéndum, una, que lo haga el Congreso Nacional, el Congreso Nacional, elegido el pasado 8 de noviembre, pudiera, si así lo deciden, dos tercios de sus miembros, llamar al referéndum al pueblo, eso es lo único que puede hacer el Congreso, en esa materia, en esa materia del referéndum o de la constituyente, pero también puede hacerlo, si el Congreso no quiere hacerlo, yo invito al Congreso cuando se instale, y le voy a mandar el mensaje de una vez al Congreso, que el pueblo eligió, el 8 de noviembre, ese Congreso tiene que oír a los dueños del poder, no pueden ahora irse a ser conciliábulos a escondidas, ese Congreso tiene que oír a un pueblo que quiere democracia verdadera, entonces yo de una vez comienzo a decirle al Congreso que no se ha instalado todavía, bueno, llamen al referéndum pues, háganlo ustedes, si no quieren que lo haga Hugo Chávez, háganlo ustedes, porque ustedes, congresantes nuevos, y algunos van a repetir en sus cargos, lo pueden hacer, el movimiento Quinta República, el polo patriótico, lo va a proponer en la primera sesión del Congreso del año que viene, ya le di instrucciones a los senadores, Germán Escarra Malavé, Luis Miquilena, William Izarra, y un grupo grande de nuevos senadores y diputados de nuestro movimiento, de nuestro polo, para que en la primera sesión del Congreso del año 99, propongan el llamado referéndum, ahora vamos a ver si es verdad que tienen voluntad de hacer un cambio verdadero, vamos a probarlo, ahora yo les voy a dar chance, el Congreso nuevo se va a instalar el 23 de enero, ¿no es? Bueno, van a tener del 23 de enero, hasta el 30 de enero, una semana, y luego hasta el 15 de febrero, tres semanas va a tener el Congreso nuevo, yo no voy a darle mucho tiempo tampoco, se trata de un pueblo que está muriéndose de hambre, que quiere justicia, si el 15 de febrero, el nuevo Congreso, no ha convocado a referéndum, entonces yo, Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, Dios mediante, voy a hacer uso de mis atribuciones, según el artículo 4 de la Constitución Nacional, y según el artículo 181 de la Ley del Sufragio, y voy a firmar en Ciudad Bolívar, donde voy a instalar el Gobierno Nacional por un día, el decreto presidencial convocando al pueblo a referéndum, ninguna Corte Suprema puede decir mañana o pasado, que eso es ilegal, a menos que ella quiera ponerse fuera de la ley, porque esa es la voluntad, es decir, si el pueblo venezolano, responde que no, al referéndum, pues no habrá constituyente, pero lo que es igual no es trampa, si el pueblo venezolano dice que sí a la constituyente, en este mundo, en esta patria nuestra, no habrá poder que pueda evitar que nosotros vayamos a Asamblea Constituyente. José Rey, muchas gracias Víctor, la invitación, la gente, en este momento, siente curiosidad, por conocer, la profundidad, del encuentro, que hubo Chávez Frías, recientemente sostuvo, con Irene Sáenz, en otras circunstancias, hay quienes piensan, que ese encuentro, no era posible, pero, ante un desplante, a una candidata mujer, en una cultura machista, como la latinoamericana, pues eso es una ofensa, a una mujer, y hubo, hay quienes piensan, que inteligentemente, la invita entonces, para un encuentro, que repito, en otras circunstancias, era casi que imposible, porque públicamente, han manifestado, diferencias profundas, en cuanto al planteamiento, al concepto, que tiene cada uno, de Estado. Allí, en esa reunión, con Irene Sáenz, que se discutió, se discutió a profundidad, los cambios, que deben ocurrir, en Venezuela, Irene Sáenz, está ganada, a la idea, del camino constituyente, o sencillamente, fue un encuentro, para buscar un efecto, en la opinión pública. fíjate que, yo desde el año pasado, antes de comenzar, la campaña electoral, propiamente dicho, creo que en tu programa, en el programa con Iván, o contigo, en algunos, o en todos, o en algunos, y en algunos programas, de televisión, a nivel nacional, o regional, yo comencé, a hacerle un llamado, a Irene Sáenz, desde hace más de un año, cuando uno, empezó a intuir, porque siempre, desde la cárcel, yo vi, con interés, como analista político, que también soy, el surgimiento, de una dama, una dama, bueno, con el coraje, de meterse, entre los hombres, a dar la batalla política, ya eso llama la atención, independientemente, de cualquier otra cosa, bueno, con respeto, y entonces comencé, a ver desde la cárcel, bueno, alcaldesa, etcétera, y después repite, pero cuando uno vio, entonces, algunas manifestaciones, de las cúpulas, que han robado, que han saqueado, dándole vueltas, entonces, a su presa, yo comencé, a darle mensaje, comencé, a llamarla para acá, comencé, a llamarla, incluso, cuando ella comenzó, a atacarme, algunas veces, dijo cosas, aquí en Marquis y Meto, dijo, en alguno de los, con ustedes, dijo, alguna vez dijo, una cosa fea, desagradable, desagradable, yo, le respondí, con ustedes también, creo que fue contigo, y contigo, que eso le quedaba muy feo, dije yo, y yo la invitaba, a que no siguiera, esos consejos, esos malos consejos, de Luis Herrera Campín, y bueno, todos esos caimanes, de ese pozo, de la podredumbre, que la llevaron hasta allá, ahora, que hermoso es verla, ahora, yo debo decirlo, así como dije aquello, en aquel momento, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, Irene anda rebelde, y ojalá, que no se deje domeñar, por esas cúpulas, como la habrán presionado, para que renuncie, ahora que la utilizaron, durante un año, cuando era la reina, de las encuestas, cuando estaba, en el tope, de la popularidad, pero es que, esa es la conducta, de los politiqueros, es que se les cayó la máscara, y a mí me da indignación, esto, porque, si, es utilizar a alguien, hasta que les sirve, ahora como Irene, bueno, ahí están las encuestas, y está la medición, de opinión pública, está pues, de una, muy lejos, del primer lugar que ocupó, del segundo lugar que ocupó, pues ahora la quieren echar, y la están presionando, de manera indigna, así que eso, yo como hombre, como caballero, ayer le llevé una rosa, yo lo dije en alguna, no, yo le llevaré una flor, a la dama ofendida, si, y la primera vez que fui a verla, que fue ayer con mi esposa, fui con Orlando Fernández, también, le llevé una rosa, y le dije, yo te reconozco tu valentía, ahora más que nunca, un sentimiento de admiración, y la incité a seguir rebelde, no porque me convenga, porque no, no es porque yo estoy, sacando cálculo, es que yo creo que ella, como mujer, y joven, tiene mucho que darle a Venezuela, que se safe de esas cadenas, que salga de ese pozo, donde la metieron, y que comience a construir, de la nada, si es posible, no importa, Irene, yo vengo de la cárcel, yo salí de la cárcel, sin partido político, vigilado, perseguido, vilipendiado, y aquí estamos, es un pueblo el que decide, es hermoso lo que está pasando, entonces, yo no voy a decirle, que se pase al polo patriótico, no fue ningún planteamiento de ese tipo, ni que vamos a hacer un acuerdo, como está haciendo Salas Romer, con los adecos de las cúpulas, que ahora quieren echar al viejo Alfaro, y lo de viejo por cariño, pues yo le digo viejo a mi padre también, claro que yo no veo al faro como un padre, pues, forma parte de esas cúpulas, que también invitaste, por cierto, pero también hay que incitarlo, pero cómo es posible esto, vale, se les cayó la máscara completamente, ahora quieren echar hasta el candidato de las cúpulas ADECA, y detrás de esto anda Caldera moviendo sus tramas también, hay un gran cerebro moviendo esto, que se llama Rafael Caldera, yo estoy dispuesto a hablar con Caldera, ayer me dijo el gobernador, que el presidente le había manifestado, gobernador Orlando Fernández, mi jefe de campaña en todo el occidente, bueno, yo estoy dispuesto a hablar con Caldera, pero eso no quita que yo vaya a seguir diciendo mis verdades en torno a Caldera, Caldera es el gran manipulador de esta gran operación, están tratando de salvar el pacto de punto fijo, no lo van a salvar, porque está herido de muerte, está herido en el corazón, entonces, volviendo José Israel, para no dejarte con la respuesta pendiente, no fue una búsqueda de acuerdos, ni para buscar impacto en opinión pública, a mí no me hace falta, y yo creo que Irene Sáez tampoco, yo creo que es el reconocimiento, una actitud, estuvimos conversando más de una hora, dialogando en presencia de Ezequiel Zamora, su jefe de campaña, y de Luis Miquilena, el director general del movimiento Quinta República, yo le hice mis planteamientos, todo esto, hablamos por cierto de eso, de que hay que reformar la constitución, le dije, no Irene, no te dejes entrampar, no hace falta ni quitarle una A, ni una letra a la constitución, para que vayamos, entonces, empecé a explicarle, bueno, y a dialogar en grupo, sobre el tema constituyente, ella habla de la gobernabilidad, creo que es un tema muy interesante, Venezuela requiere gobernabilidad, entonces, en resumen, hicimos un primer encuentro, y estamos dando nosotros, de nuestra parte, la demostración, de que es totalmente falso, que Hugo Chávez está planteando, asaltar gobernaciones, que aquí vamos a freír cabezas, no, nosotros somos gente seria, gente madura, y Hugo Chávez, Dios mediante, va a ser presidente, voy a ser presidente, de toda Venezuela, y estoy dispuesto a conversar, a respetar, a todos mis adversarios, incluyendo a los que están en posiciones de gobiernos regionales, en posiciones, digamos, al Congreso Nacional, dirigentes políticos, dirigentes sociales, pero si les llamo, a que todos nos respetemos, y que le demos al país, un camino serio, ese fue el objetivo, y creo que lo cumplimos de mi encuentro, ayer al mediodía, con Irene Sáenz. Hablábamos de interpretaciones, que tiene, la Constitución Nacional, para convocar al constituyente, no te preocupa, que si eres presidente, esta Corte Suprema de Justicia, que además está en mora, con la mayoría de sus magistrados, que tienen su periodo vencido, sea productora, 8 de 15, tiene periodo vencido, 8 de 15, este, si tú llamas al referéndum, y alguien, pida, o solicite la nulidad, de ese referéndum, de ese decreto, y la Corte se lo acuerde, porque bueno, porque la Corte responde a los intereses, que existan, ¿cómo va a resolver, ese conflicto de competencia, entre poderes, cómo imponer, la Constituyente, si una Corte, de pronto decide, que no es legal, no voy a hablar de legítimo, porque es otro término, que no es legal, el decreto de Hugo Chávez. Bueno, si esa Corte, yo en primer lugar, debo decir que, a pesar de todas las dudas, que uno pueda tener, sobre algunos magistrados, que, como tú lo has dicho, casi el 50% de ellos, tiene su lapso vencido, ese es uno de los vicios, que aquí no se puede tolerar, es una dictadura, es una permanencia, ahí sin tiempo, definido, por acuerdos políticos, eso hay que acabarlo, pero en todo caso, más allá de eso, yo confío, como debe confiar el pueblo venezolano, que si a la Corte Suprema de Justicia, llega, alguna acción, tomada por algún ciudadano, o algún, un grupo político, que se yo, para impugnar, como tú planteabas, el decreto, que Chávez va a convocar, como presidente, y que como ya lo he explicado, es perfectamente legítimo, no hay duda, y perfectamente legal, tampoco hay duda, artículo 4, artículo 181, si la Corte Suprema, vamos a, para mí es un supuesto negado, Víctor, pero vamos a suponerlo, pues, vamos a suponer que Hugo Chávez, convoque referéndum, y entonces la Corte Suprema, diga al día siguiente, o a los dos días, es ilegal, bueno, eso significa que Hugo Chávez, violó la ley, yo tendré que ir preso, pues, me iré otra vez para Yare, yo me voy, entrego el gobierno, y que me metan en Yare, otra vez, o donde quieran, pero ahí está el pueblo, vamos a ver qué hacen con el pueblo, yo lo que estoy proponiendo, es una salida pacífica, yo lo que estoy proponiendo, es una salida democrática, ahora, si las cúpulas de la podredumbre, utilizan la Corte Suprema, o utilizan los recursos que quieran, yo no tengo problemas de ir preso de nuevo, y lo digo de una vez, magistrados de la Corte Suprema, ustedes piénsenlo bien, esta no es una situación de legalismo y leguleyismo, es una situación social, es una situación política, en la cual ustedes, magistrados de la Corte Suprema, independientemente de que sean de tal o cual partido, tendrán que asumir su responsabilidad, si meten preso a Chávez por eso, yo voy preso, que le metan preso, pero que cada quien asuma entonces su responsabilidad, sencillamente así, Iván, si, en cuanto al caso de Irene Sáez, pues yo quiero recordar que en este canal, con Antonio José Herrera, hicimos un programa con Hugo Chávez, hace unos cuantos años, cuando aún no se había casado con María Isabel, y hubo varias llamadas, en las que sugirieron que Hugo Chávez y Irene Sáez se casaran, y de esa manera se resolvería el problema, pero se atravesó María Isabel, y pues ese matrimonio, no llegó a noviazgo, no se conocían todavía, en cuanto al caso de la constituyente, yo creo que Hugo Chávez debería explicarle al país, hasta qué punto la constituyente, va a poder refundar la democracia, y refundar las instituciones, refundar a Venezuela, una constituyente no se hace, para modificar una ley, para crear la ley penal del ambiente, para discutir sobre el matrimonio, no, una constituyente se hace, para refundar al país, es decir, para decir si el país va a ser democrático, o va a ser una dictadura, si el país puede ser un estado libre asociado a Estados Unidos, o sigue siendo un país independiente, una constituyente puede destituir al presidente de la república, y gobernar por decreto, una constituyente es el poder constituido del pueblo, solo Dios está por encima de la constituyente, y Dios es el pueblo, según dice una vieja frase, vos populi, vos beis, entonces, esa constituyente omnímoda, esa constituyente que va a tener un poder ilimitado, ¿cómo va a ser escogida? Va a tener primero esos poderes ilimitados, va a poder destituir a Chávez del poder, y gobernar por decreto, va a poder declarar que Venezuela, está en el sagrado corazón de Jesús, o como patrono puede tener a Carlos Marx, esa constituyente tiene ese poder tan ilimitado, como para decirnos que podríamos, por ejemplo, ser parte de los Estados Unidos, agregarle una estrella, o también podría esa constituyente decir, que ya no son siete estrellas las que lleva la bandera, sino como ocho las sugirió Hugo Chávez, para nombrar ocho gobernadores de ocho provincias, en lugar de gobernadores de veintidós o veintitrés estados, esa constituyente va a ser así, ¿cómo va a escoger Hugo Chávez a esos constituyentes? ¿De los gremios, por votación popular, saldrá Acción Democrática, a decir voten por Alfaro, y Alfaro va a ser constituyente? ¿Cómo va a ser eso, comandante? Hay bastantes ideas en tu reflexión, yo trataré de tomar más cuatro o cinco, que me parecen fundamentales. Primero, no es que Hugo Chávez va a designar los constituyentes, es el pueblo el que los va a designar, para continuar con la secuencia, los pasos, ¿no?, secuenciales de la constituyente. Después que el pueblo diga sí a la constituyente, vamos a suponer que sea así. Si dice no, el proceso se detiene. Claro, continúa por otro lado. Yo seguiría como presidente impulsando el proceso, hasta que el pueblo se convenza, si es que aún no está convencido, vamos a suponerlo. Pero si el pueblo dice que sí, entonces, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el presidente de la República, y también el Congreso, el Congreso, si el referéndum es positivo, está obligado a contribuir con el proceso constituyente, en vez de sabotearlo, en vez de ponerse a obstaculizarlo. Por consenso, se llama a elecciones de la constituyente. Claro, yo tengo mi visión del proceso electoral constituyente, y creo que debe ser así. De todos modos, es una propuesta para que se tome la decisión por consenso entre la presidencia de la República, la Corte Suprema, el Congreso Nacional, pero el método para elegir constituyentes no puede ser el método utilizado para elegir congresantes, por ejemplo. No puede ser así. Para elegir representantes a la constituyente, bueno, primero, eso debe salir del marco de los partidos políticos. No puede ser exclusivamente un derecho de los partidos políticos presentar candidatos. No toda la sociedad puede hacerlo. Los partidos también podrán hacerlo y podrán hacerlo. Pero de repente, por iniciativa, si aquí en Marquisimeto hay una persona que tiene liderazgo y no es de un partido político, pudiera, y ese es uno de los mecanismos que yo estoy proponiendo, ya tenemos equipos trabajándolo, bueno, recogerse 5.000 firmas, y eso del número de firmas dependerá de la proporcionalidad de la población. Pongo un ejemplo, con 5.000 firmas o 10.000 firmas de acuerdo a la cantidad de población en un estado determinado, en una región determinada, una persona puede optar a ser lanzado como candidato para la Asamblea Constituyente a rango nacional. Pueden ser organizaciones como los gremios, los gremios organizados, las universidades, los militares retirados, es decir, la sociedad toda puede lanzar candidatos a la Constituyente. Hay una diversidad de maneras. Luego, la elección debe ser uninominal, nominal, es decir, ustedes deben saber a quién están eligiendo, no como hoy ocurre, que los partidos hacen unas listas, colocan de primero o de segundo en las listas, en lo que llaman los puestos salidores, bueno, a las personas tal o cual, y la gente va a votar sin saber mayormente a quién están eligiendo, salvo algunas excepciones. Pero la regla es que aquí la gente vota para diputado y senador sin saber a quién están eligiendo. Eso no debe ocurrir a la Constituyente. Ahora, una vez que se instale esa Constituyente, después de las elecciones, esa Constituyente pudiera estar formada entre 100, 120 personas, representantes de rango nacional y alguna proporcionalidad para las regiones en función de la base poblacional. Después que se instale la Constituyente, entonces ella recoge todos los poderes del pueblo y ciertamente, ciertamente puede destituir al Presidente de la República si ella lo decide. Pero no es que si lo destituye va a asumir el poder presidencial. No, si lo destituye es porque hay razones de peso y además de eso, una destitución presidencial no puede ser tomada así en un día, sino que tiene que limitarse y tiene que estar sujeto al referéndum. O sea, habría que convocar a un referéndum para destituir a un Presidente por causas pero muy pesadas. Una Constituyente puede también disolver el Congreso Nacional o no, a lo mejor no lo disuelve. A lo mejor le permite que continúe funcionando o puede suspender la Corte Suprema o disolverla y sustituir parte de sus miembros o todos sus miembros. Pero lo que es importante señalar es que nunca se puede presentar la situación de que todos los poderes se concentren en la Asamblea. No es que ven acá el Poder Ejecutivo yo lo asumo. Dame acá el Poder Legislativo y el Judicial. No, porque sería una tiranía de una Asamblea. Eso no puede hacerlo la Asamblea. Eso está establecido en los principios del derecho a la libertad, el derecho a la independencia de los poderes. Eso tiene que respetarlo la Asamblea. Ella puede revocar mandatos, ella puede acortar periodos, pero no puede concentrar todos los poderes. Y algo más importante aún, Iván, que después que la Asamblea, porque tú preguntaste algunas cosas como esta, que si puede la Asamblea decidir que nosotros seamos un Estado asociado norteamericano, o puede decidir la Asamblea que Venezuela ya no se llame Venezuela, sino que se llame Chavezuela. Por ejemplo, por ahí dijo alguien eso. No, Chávez lo que quiere es hasta cambiarle el nombre, que se llame Chavezuela, o poner a Varina como capital de la República, cosas así han dicho, o que la Constituyente decida que él puede mandar por 60 años, imagínate tú. No, nada de eso puede hacerlo la Constituyente. ¿Sabes por qué? Por un pequeño detalle. Que para ella tomar esas decisiones, tiene que discutir públicamente. La discusión de la Constituyente no va a ser en secreto. No podemos imaginarnos una Constituyente que esté encerrada como hace el Congreso que se encierra en un cuarto oscuro y esté tomando decisiones y el país, acaso que el país se va a congelar. La Constituyente, sus deliberaciones tienen que ser transmitidas así como estamos nosotros aquí en vivo ante el país. ¿Quién puede pensar? Y entonces ese es el mayor control que tiene la Constituyente, es el control democrático del pueblo que está allá afuera. Porque el pueblo fue el que le eligió. ¿Quién puede pensar? Ustedes pueden pensar que si aquí está la Constituyente, que si nosotros fuéramos la Constituyente y de repente vengo yo y propongo, Hugo Chávez propone, no, yo propongo que ahora de aquí en adelante Venezuela se llame Chavezuela. Si la gente no está viendo allá afuera, ¿qué va a hacer la gente? O venga Iván Claudio y proponga, no, vamos a anexar a Venezuela a los Estados Unidos porque yo quiero que sea así, ¿qué va a pasar allá afuera? ¿Acaso que la gente que está afuera es sorda, es ciega o está congelada en un gran refrigerador? Nosotros estamos deliberando ante un pueblo. Y otra cosa más importante, mucho más importante aún, después que deliberemos aquí, vamos a suponer que decidimos en la Constituyente que Venezuela se llame Chavezuela. Resulta que eso no podrá ser efectivo si no es aprobado por el pueblo. Después que tengamos la nueva Constitución donde eso debe estar escrito, eso no tendrá ningún valor si no lo sometemos a un referéndum y le preguntamos al país, a todos ustedes, ¿están de acuerdo con toda esta nueva Constitución? Y el pueblo decide, aprueba o no aprueba esa nueva Constitución. Así, que la Constituyente no es el poder divino de Dios ni que va a hacer aquí lo que quiera, no va a ser controlada democráticamente por la voluntad de la mayoría. Eso es muy importante que quede claro. Tanto lo de la octava estrella. Ah, lo de la octava estrella también se ha tergiversado. Lo de la octava estrella sí, yo lo voy a proponer. Yo voy a proponer para que la Constituyente delibere. Ustedes saben que la bandera venezolana ha tenido una evolución. Es totalmente falso eso que mucha gente cree. Mucha gente cree que la bandera venezolana, la que tenemos hoy en día tal cual, fue la que trajo Miranda en el Leander. Eso es mentira. Y que el amarillo era por la cabellera de Catalina de Rusia y que el azul era por... El rojo de tus ojos y el rojo de tus ojos. El rojo era que no sé qué, Israel era el rojo. La sangre. No, el rojo de tus labios. El amarillo de tus pelos, el azul de tus ojos y el rojo de tus labios. El rojo de tus labios. Es mentira, ese es un mito ahí, este infantil. Un cuento para los niños, eso es bonito para los niños. Pero la verdad es otra. Miranda trajo en el Leander, fue una bandera marítima, naval, que era toda azul, toda azul, con un sol que estaba saliendo y una luna que se hundía. La luna era el imperio español y el sol, el nuevo mundo. Y un gallardete rojo en la parte de arriba de la bandera que decía libertad o muerte, que fue el mismo lema que después, años después, tomó José Tomás Bobes en la bandera negra, aquella de la calavera, y que después tomaron los lláneros de Páez y con esa banderola peleaban en la batalla de Carabobo. Ahora, la bandera de Venezuela, la primera vez que fue tricolor fue en 1811, la primera república. Pero era la franja amarilla mucho más ancha que la azul y la azul mucho más ancha que la roja. Y no tenía estrellas, tenía una india con un gorro frigio, igualdad, libertad, fraternidad, y con animales, un caimán, qué sé yo, un pájaro, simbolizando las riquezas y esto, ¿no? Esa bandera fue la que hizo Miranda, pero no fue que la trajo, la hizo aquí en Venezuela porque él fue miembro del congreso de 1811, la propuso y la aprobó el congreso. Pero esa bandera sufrió modificaciones a lo largo de la historia. La bandera llegó a tener, las primeras estrellas de la bandera nacieron en 1817 en Margarita. Allá se reunió un congreso y decretó una bandera con siete estrellas que eran las siete provincias libres de la independencia. Pero en el año 18 y después en el 19 Simón Bolívar decretó en Angostura incluir una octava estrella y así lo hicieron por la provincia de Guayana que fue liberada en esos años 17, 18 y allí se instaló el congreso de Angostura. Por eso es que después la bandera llegó a tener hasta 20 estrellas. En la guerra federal Ezequiel Zamora decretó en Barinas después que triunfó sobre el centralismo una bandera con 20 estrellas en la banda amarilla. Esta bandera que hoy tenemos se aprobó con Juan Vicente Gómez tal como esta. Después la bandera tenía estrellas pero circulares. Eran un círculo. Después Cipriano Castro metió una estrella en el centro y seis en círculo. Y luego vino Gómez y las colocó las mandó a colocar como están en arco iris sobre el azul. Ahora lo que estamos nosotros haciendo es como simbología bolivariana porque la Tercera República nació en Angostura el año 19 y ahí fue cuando Bolívar incrustó la octava estrella en la bandera. Nosotros como estamos yo no tengo la menor duda que estamos resucitando el pueblo está resucitando están haciendo una república nueva vamos a traer entonces yo lo propongo lo decidió al pueblo venezolano a través de la constituyente que como simbología bolivariana además como como indicativo así como la estrella de Belén así como la estrella que señala el rumbo a los caminantes si la estrella bolivariana que vuelva a nuestra bandera pero repito esa es mi propuesta como bolivariano si el pueblo dice que no será no seguiremos con las siete estrellas esa es una cosa simbólica pero yo estoy seguro que a mucha gente le gusta esta idea estamos transmitiendo una entrevista especial al comandante Hugo Chávez Fría para quien haya centralizado tarde sobre todo que nos oyen nos escuchan por radio estamos Promar Televisión Telecentro Niños Cantores Televisión Juventud 840 Cristal Radio Tricolor Radio Colonial Radio Carola Radio Lara Radio Popular 97 FM Super Criolla FM Carola y Radio Cardenal están aquí los colegas de Televen los colegas de Benevisión los colegas de Radio Caracas Televisión los colegas de la prensa regional también acá en el estudio y José Rafael González que conste que no es una cadena no, no, es una televisión conjunta es una televisión conjunta bueno, yo creo que el tema que más se ha discutido en los últimos tiempos es el tema de la constituyente unos interesados en aclarar retomar un poco una experiencia que no es nueva que ha sido parte de la historia en Venezuela y en el mundo y otros interesados en confundir por temor a ese proceso definitivamente lo que sí está claro es que quienes apoyan la constituyente más del 70% la diferencia radica en el cómo convocarla ahora, aquí en este debate de los últimos días que creo que es la idea sobre todo de esta cadena conjunta de este encuentro conjunto es conocer las impresiones del candidato a presidencia a Hugo Chávez Fría precisamente sobre estos acontecimientos recientes se ha introducido una discusión como parte de una respuesta que Hugo Chávez Fría generó en Anzuategui a raíz de unos comentarios de Carlos Andrés Pérez la palabra saboteo es decir quien sabotee la constituyente va preso yo entiendo y mucha gente entiende este al menos que Chávez como presidente demuestre lo contrario y muchos no lo creemos así que quien se ponga al margen de la ley sencillamente tiene que ir preso y eso es así eso sucede en todos los países democráticos en el mundo sin embargo hay muchas maneras de sabotear un proceso quien lance piedras quien incendie caucho quien salga a la calle a atentar contra la vida y los bienes materiales sencillamente está violando una ley que a través de toda esta discusión suponemos que necesariamente vamos a instaurar el camino de la asamblea constituyente pero repito hay muchas maneras de sabotear un proceso a través de la opinión a través de la información se puede sabotear también este proceso y en esta discusión en esta contienda electoral se ha evidenciado unas diferencias muy marcadas un enfrentamiento entre Hugo Chávez Fría con algunos medios de comunicación social del país caso universal caso panorama en el estado Zulia caso el nuevo país de Rafael Poleo y en el estado Lara el caso del diario del impulso es sabotear quien opine a través de los periódicos de los medios de comunicación social la asamblea constituyente quien opine en contra de la asamblea estaría saboteando el proceso no de ninguna manera yo soy partidario de la libertad de expresión de la libertad de pensamiento y bueno como aquí han salido críticos a todas las propuestas que yo hago es muy raro que ninguna no la haya bombardeado a veces con razón a veces con otras razones que no son de mi punto de vista muy adecuadas pero igual todas las respeto yo siempre digo cuando hay esas grandes polémicas en torno a los planteamientos que uno anda haciendo de hace tiempo yo siempre acudo a aquello que dice la Biblia el que tenga ojos vea y el que tenga oídos que oiga es decir cuando yo dije por allá en Oriente hace unos días atrás ante una pregunta de un periodista mire usted que va a hacer si se cumple lo que Carlos Andrés Pérez dijo además de otras otras referencias pero recuerdo mucho fue la de Carlos Andrés Pérez Pérez dice que sí que él apoyaría a la constituyente claro que ni él mismo se cree eso ¿no? si la reforma se hace primero de la constitución es ahí la trampa ¿cuántos años teniendo hoy tenemos oyendo hablar de reforma? hasta un pacto para la reforma presencié yo cuando era mayor del ejército activo en Miraflores yo recuerdo un pacto la copre tiene como 15 años hablando y haciendo foros de reforma Caldera dijo comenzando este gobierno que iba a ser el gobierno de la reforma no, aquí no hay ninguna reforma ni contrarreforma ni Lutero ni Calvino aquí hay que ser una constituyente no hay reforma posible pero volviendo al tema entonces Carlos Andrés Pérez dijo según la pregunta que me hicieron que si yo Hugo Chávez presidente convocaba el referéndum y después a la constituyente si el referéndum es positivo sin reformar la constitución como él dice entonces que él siga clandestino yo dije bueno ojalá que se vaya clandestino y que detrás de él vayan Lucinchi y que más de todos los caimanes se van clandestinos a ver quién los va a seguir es como para reírse habrá que ponerlos presos se van clandestinos señores si Carlos Andrés Pérez que es senador y Lucinchi y estos se van clandestinos bueno yo como presidente estaré obligado a enviar por ellos y a ponerlos a buen resguardo donde deberían estar porque personas como esa Carlos Andrés Pérez Lucinchi deberían estar en prisión por los grandes delitos que cometieron siendo gobernantes de Venezuela eso no se puede olvidar ahora eso es lo que yo he dicho pero todo aquel cuántas discusiones he tenido yo algunas en público en vivo como esta en la academia de ciencias sociales y políticas y jurídicas allí estuve y eso fue transmitido en vivo por televisión debatiendo con los académicos con Brewer y con todos ellos sobre y respondiendo a las mil y una preguntas de toda calaña de todo tipo unas bien intencionadas otras mal intencionadas conchas de mango no yo yo he asumido esto con todos los riesgos y lo hago con mucha dignidad lo hago con mucho respeto incluso cuando me tiran piedra yo yo no tiro piedra yo agarro la piedra si me la pega me la meto aquí mira flores o la echo atrás llevo flores o hago como Cristo como dice la la tradición cristiana una cachetada bueno dame la otra cuál es el problema yo estoy entregado a Dios yo estoy viviendo una vida distinta una vida una vida como nueva el 4 de febrero hubo muchachos que murieron y dieron la vida por seguirme así que yo no voy a estar cuidándome de una pedrada ¿no? lánzenme todas las pedradas que quieran y las flores como dice las pedradas y las flores entonces en concreto no, no yo no voy a ni a molestarme ni a mandar a meter presos mucho menos a nadie por oponerse a la constituyente por favor no yo respetaré el referéndum no puede ser respondido en 100% positivo yo si creo que un 70 80% cuidado si más de los venezolanos van a responder que sí al referéndum ese 20% o 30 que diga que no pues todo mi respeto más bien yo trataré como presidente como líder que debo ser de convencerlos de que están equivocados de responderles yo como presidente Dios mediante aquí vendré con ustedes apartaré tiempo un presidente no puede estar escondido con los cogollos tiene que estar dando la cara a su pueblo y los que no crean en mí yo espero convencerlos de que yo soy un hombre de buena voluntad que tengo sí defectos y cometeré errores pero bueno quien no los comete entonces Israel no se trata de eso claro han tratado de decir esto que se sienten amenazados ahora los gobernadores adecos porque yo que los voy a meter presos y que vamos a asaltar ahora se están volviendo locos han dicho por allí algunos gobernadores adecos que yo y que tengo un plan y fueron tuvieron la pero la desfachate de ir a hablar con el ministro de la defensa a poner una queja lloriqueando pues es como llorando no que Chávez va a asaltar las gobernaciones el 6 de diciembre yo lo que le hago es un llamado a todos los gobernadores sean adecos copellanos convergentes quinta república del MAS del PPT etcétera vamos a gobernar el país los gobernadores tienen una responsabilidad con su pueblo asúmanla no empiecen ahora a lloriquear por allí yo no voy a asaltar a ningún gobernador ni voy a quitarle la gobernación lo que si voy a proponer esto es claro y termino para oírlos ustedes lo que si voy a proponer y es lo que los tiene preocupados a muchos primero que algunos hay que continuar las impugnaciones eso está en la ley algunos dicen ya yo gané no me impugnen no en algunos estados hay dudas sobre el proceso electoral yo como presidente incluso si en algún estado los adecos por ejemplo dijeron que iban a impugnar la victoria de Hugo de los reyes Chávez que la impugnen eso tiene que continuar pero igual debe continuar la impugnación por ejemplo en el estado Bolívar y en el estado Monaga y en el mismo estado Carabobo donde hay muchas bueno hay denuncias que hay que responderle al pueblo sobre dudas en el proceso electoral eso si lo dije y eso tiene que ser así está en la ley no es porque Chávez lo quiera y por otra parte también he dicho algo que los tiene más preocupados algunos gobernadores que están acostumbrados a la manguanga esa de que los eligen y después yo soy el rey yo soy el rey de mi barrio tengo de todo como dice la canción y no cumplen con su pueblo permiten corrupción empiezan a hacer negocios gobiernan con su familia y con sus cúpulas y el pueblo muriéndose de hambre yo voy a proponer que eso sea de verdad democrático y que empiecen por mi como presidente de Venezuela el referéndum revocatorio si Hugo Chávez es el leído presidente y a la vuelta de dos años no sirve para nada sáquenme pero que no haga falta una rebelión por Dios que no haga falta una explosión social donde haya sangre no sino por referéndum Hugo Chávez continúa gobernando si o no y la gente dirá si o no igual para los gobernadores le tienen miedo a eso porque hay muchos que están acostumbrados que se creen los reyes los pequeños caudillos de las regiones no eso es democracia a eso es que yo me he referido y entonces tienen miedo ¿a qué? al pueblo a la democracia verdadera cuando tú hablas de temores uno se pregunta ¿quién debe temer un gobierno de Hugo Chávez? y uno ve varios sectores que participan uno es de la empresa privada uno de los grandes sectores que tiene reservas frente a la candidatura de Chávez porque piensa que va a sufrir algunos algunas presiones en tu gobierno pero también hay un tema que uno pareciera que hay algún temor que es el tema militar por primera vez vemos a los militares beligerando por primera vez vemos a un ministro que dice si es verdad yo voy a ver la constitución por primera vez vemos a los militares asomándose más de lo debido en un proceso electoral lo que supone que hay algunos militares que también tienen algunos temores igualmente vemos a los gobernadores hay unos gobernadores que tienen también algunos temores y salen corriendo ¿quién debe temer o quién debe tener miedo en un gobierno de Chávez? algunos militares ¿tiene Chávez la seguridad que la milicia venezolana va a respetar su triunfo si llega a lograrlo? se habla de un golpe preventivo incluso hay demasiada injerencia de los militares en este momento en la política ¿es bueno o malo? ¿teme algún sector de la milicia a Chávez presidente? pregunto muy buena pregunta dos temas importantes en la pregunta de los temores el sector empresarial y el sector militar primero el sector empresarial empecemos por allí el menos caliente de los temas ayer por cierto que con Orlando Fernández y un grupo de nuestra gente hicimos una reunión en Caracas con un grupo de unos 200 o 300 empresarios de Fede Industria dirigidos por Gómez Alberti ¿no? y allí estuvimos exponiendo una vez más a los empresarios yo he hecho infinidad de reuniones con casi todos los sectores empresariales de Venezuela y de buena parte del mundo que están aquí tienen inversiones aquí a los empresarios venezolanos a los larenses desde los pequeños hasta los medianos y los grandes a los empresarios honestos que entiendo son la mayoría los empresarios verdaderos que emprenden empresario viene de emprender arriesgar es decir yo tengo un capital y voy a emprender voy a arriesgar voy a invertir en el valle de Quibor por ejemplo que veníamos viéndolo por cierto yo le pedí a Orlando Fernández que apuremos los trabajos de la represa de Yacambú y bueno tenemos un compromiso Orlando tenemos que inaugurar esa represa en el más corto tiempo posible yo no voy a entregar el gobierno de Venezuela Dios mediante sin haber inaugurado la represa de Yacambú Orlando Fernández entonces si yo quiero invertir allá en el valle de Quibor no voy a invertir a arriesgarme pero un empresario verdadero no puede estar dependiendo de que le regalen las cosas de que le den un crédito y no lo va a pagar o hacer una componenda con el gobernante de turno para que para cometer hechos de corrupción no a los empresarios verdaderos que hay muchos en Venezuela mi llamado el país requiere generar empleo necesitamos generar empleo en el más corto tiempo posible necesitamos incrementar entre muchas otras cosas la agricultura la agroproducción y la agroindustria la microempresa la empresa familiar la pequeña empresa la mediana empresa la petroquímica la industria gasífera el turismo y no el turismo macro además del turismo macro el turismo micro así como los aleros allá en Mérida ustedes seguramente han ido yo fui una vez con la familia que qué maravilla aquello uno disfruta uno bueno con tanta montaña con tanta selva con tantos ríos con tanta sabana el turismo micro y medio que genera mucho empleo además del turismo el gran turismo que también hay que impulsarlo hay que impulsar la industria de la construcción hay que construir una red ferrocarrilera en Venezuela yo aspiro y aspiramos construir una verdadera red de ferrocarriles no un trencito que vaya de aquí a Carigua no, no, no una red de ferrocarriles y ya estamos hablando con gobiernos con empresarios del mundo para llamarlos para comenzar a hacer bueno las conversaciones las licitaciones al respecto así que necesitamos para impulsar la economía productiva la economía real de ustedes empresarios dejen los temores yo entiendo los temores claro tanto repetir todos los días todos los días que Chávez que Hitler que es Mussolini que le va a quitar el que tenga dos casas le va a quitar una el que tenga tres mujeres le va a quitar dos hay gente preocupada por ahí no yo no le voy a quitar nada a nadie no le voy a quitar nada a nadie lo que vamos a hacer nosotros es proporcionar un sistema más de uno respiró tranquilo en el estudio déjame decir respirar tranquilo lo que vamos a hacer es devolverle a los venezolanos el derecho a la propiedad privada a esa clase media que ya no es media le llaman media clase se está desmoronando ya no tiene ni siquiera vivienda ni mucho menos un vehículo ni derecho a qué a pensión eso hay que devolvérselo a los venezolanos así que los empresarios vamos a conversar los que tengan miedo los que tengan temores yo los entiendo pero espero que en el proceso mismo yo creo que hemos venido venciendo los temores el hecho de ayer de Fede Industria una reunión con Fede Cámaras me están pidiendo una entrevista yo voy a conversar con ellos necesitamos impulsar el gobierno nuestro va a ser un gobierno de empresas de libre empresas de producción claro donde el Estado también a través de las leyes yo siempre he dicho no creo en el mercado ese de la mano invisible que todo lo arregla no eso es mentira eso no ni siquiera funciona así en los países desarrollados menos aquí donde hay tantas imperfecciones tantos desequilibrios un Estado eficaz y un mercado libre deben funcionar en equilibrio el tema militar el tema militar el tema militar durante 40 años las cúpulas del Pacto de Punto Fijo ADE y COPEI han en muchas ocasiones han manipulado a las fuerzas armadas yo lo viví yo lo vi y ahora salí de la cadena militar en 1975 5 de julio fue Carlos Andrés Pérez por cierto que me entregó el sable aquí en estas dos manos él con la suya me entregó el sable yo lo agarré así recuerdo lo desenvainé y dije juro delante de Dios y la bandera defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida y fue lo que hicimos el 4 de febrero contra el mismo Pérez desenvainamos el sable para defender al país eso fue lo que hicimos de verdad y eso lo sabe el país ahora los militares yo desde muy joven cuando comencé a trabajar ya en cuarteles a cumplir funciones militares comencé a darme cuenta que la cosa olía mal recuerdo de su teniente yo comencé entonces a protestar yo siempre fui protestón así me llamaban este teniente si es protestón cállese la boca no inventé tanto me decían los jefes que tuve muchos de ellos algunos muy buenos la mayoría muy buenos jefes pero yo recuerdo en alguna ocasión por ejemplo haber visto en Margarita donde fui a una comisión a un senador borracho cayéndose de la borrachera regañando a un general pero regañándolo delante de nosotros los subtenientes y cabos y soldados y el general dando carrera porque la maleta se le había quedado al señor senador que andaba borracho en el avión y no sé quién no la sacó y entonces aquel senador pegándole gritos a un general delante de su subalterno yo dije no, yo no me calo esto a mí ese senador a mí no me va a gritar por más senador que sea luego pasan los años y en Apure yo era comandante de la guarnición de Lorza y había un acto en San Fernando yo era maestro de ceremonia de tantas cosas que uno vio maestro de ceremonia yo era mayor yo soy locutor también le he metido a todas esas cosas y casi siempre yo era el maestro de ceremonia honores al pabellón nacional y la lectura de la reseña histórica era la inauguración de la brigada de caballería y era gobernador de Apure Rafael Marín este jefe del CES de Caracas de Acción Democrática impuesto allí por Lucinche en ese tiempo no había elecciones de gobernadores y ese día estaban las tropas formadas el pueblo de San Fernando como siempre todo el pueblo viendo los actos militares bajo aquel sol rechinante y yo le digo al ministro de defensa encargado que era un aviador le digo mi general estamos en la hora están las tropas yo voy a mandar a rendir honores al pabellón nacional para que comience el acto tenemos hora y media esperando no que no aparece el gobernador bendito sea Dios no aparece el gobernador entonces el general mi jefe que yo tenía un jefe muy bueno me dice mira Chávez vete chico ahí a la guardia nacional averiguar donde está el gobernador y yo me fui a dos cuadras me entero que el gobernador estaba celebrando ese día habían instalado la asamblea legislativa y estaban celebrando tomando licor en un ato en las afueras de San Fernando yo regreso y doy novedades al general y entonces le digo yo incito al general porque yo aprendí a tener liderazgo hacia arriba también hay que liderizar hacia arriba a los jefes es cierto tiene que incitar al jefe cuando lo ve dudando hágalo señor entonces le dije no en general no podemos dos horas y el gobernador está como decimos en criollo echándose palos en un ato las avionetas a las afueras de San Fernando el general me dice comience ahí yo feliz gané la pelea honores al pabellón nacional honores al ministro de la defensa lectura del acta de inauguración de la brigada caballería ahí llega el gobernador como a la media hora con signos de de haber tomado licor y se pone bravo y a él no le tocaba hablar en el acto al gobernador me llega un papelito del general que estaba ahí diciendo que incluya al gobernador en las palabras del gobernador después de las palabras del comandante de la brigada de caballería bueno yo una orden pues palabras del gobernador del estado y viene aquel hombre como un energúmeno chico a regañar a todos los militares dijo cosas como esta yo recuerdo yo estaba al lado de él y lo que me provocaba era quitarle el micrófono pero no podía hacerlo hubiera ido preso y yo estaba esperando era el momento adecuado estaba esperando yo esperé a ella aguantamos muchos años aquel hombre dijo por ejemplo desaforado que él era el comandante en jefe de las fuerzas armadas en Apure y que los militares no podían ir a respetarlo que los militares bueno yo me quedé con aquello ningún oficial dijo nada ningún general ahí es cuando los militares no podemos aceptar ese atropello público pero aquí a nombre de que los militares son obedientes y no deliberantes pasan todas esas cosas por eso es que los militares jóvenes comenzamos entonces a pensar que es esto y donde está la dignidad o Blanca Ibáñez vestida de general en la tragedia del Limón y dando órdenes y destituyendo oficiales porque no cumplían sus órdenes a sus caprichos y ascendiendo a unos corruptos amigos de Carlos Andrés Pérez amigos de de los adecos del ADK bueno yo recuerdo chico una adecosa que después yo me quité de Marín Jaén porque a mí me nombraron presidente de las fiestas en el Orsa y él fue un 19 de marzo a el Orsa y entonces quiso regañarme también y lo dejé frío en el aeropuerto lo mandé largo a la sabana le dije usted será gobernador pero yo soy el comandante de esta guarnición bueno que yo quiero tener buenas relaciones con el ejército pero con ustedes no se puede le dije pues me parece conveniente que ustedes los gobernantes tengan buenas relaciones con el ejército ese que tiene usted ahí alineado que fue el que hizo la independencia de este país y que está formado por hombres y del pueblo y merecen respeto todas esas cosas yo las vi las viví bueno fueron 40 años o son 40 años lo que estamos viendo en este momento es lo mismo que nosotros veíamos pero claro que de gran factura entonces y el presidente Calder es uno de los grandes responsables de esto porque él sabe quien es su yerno no lo va a saber y lo nombró de comandante del ejército y yo debo decir que he hecho un gran esfuerzo y lo hemos logrado el comandante del ejército está neutralizado ellos están conspirando tengo pruebas el día de las elecciones el 8 de noviembre el comandante del ejército reunió 500 no se cuantos oficiales en Fuerte Tiuna y les dijo engañándolos además vamos a ver una película saben que les pasó el video de Cuba de mi visita a La Habana incitando a los oficiales eso fue después de todo aquel lío que hubo públicamente donde el presidente dijo que iba a poner orden mentira ahora afortunadamente para los venezolanos para la tranquilidad de nosotros la gran mayoría de los militares está allí pendiente y no va a permitir que se desconozca la voluntad del pueblo venezolano yo conozco las fuerzas armadas como la palma de mi mano anoche yo todos los días recibo informes de las fuerzas armadas anoche me llegó una carta hecha a mano por un oficial diciéndome y se lo mostré a un buen amigo privado para que tú veas el sentimiento de los militares la carta comenzaba diciendo mi comandante en jefe dándome parte de lo que está pasando allá adentro ellos no están dispuestos a hacer nada para favorecerme públicamente no lo han hecho ni lo van a hacer ni para voltear un resultado ni un voto a favor mío no pero igual están allí y estarán pendientes de que se respete la decisión si Hugo Chávez gana las elecciones del 6 de diciembre como todo parece indicarlo los militares venezolanos van a reconocer a Hugo Chávez como comandante en jefe de las fuerzas armadas nacionales los demás que están por allí conspirando que están tratando de utilizar las fuerzas armadas tratando de decir por ejemplo que las fuerzas armadas no van a apoyar a la constituyente eso es totalmente falso de toda falsedad a mí me consta que hubo una reunión de algunos jerarcas adecos en Fuerte Tiuna un día antes de que esa declaración saliera ahí lo que pasó fue manipularon a algunos oficiales invitaron a una reunión llevaron a dos abogados a hablar de constituyente y después separó un oficial uno que estaba previamente instruido para decir bueno que la constituyente entonces era muy peligrosa según lo que habían oído un oficial pero la inmensa mayoría en silencio desaprueba esa manipulación después sale en algún órgano de prensa la información falsa de que las fuerzas armadas le dieron un parado a Chávez yo solamente les voy a pedir algo esperemos una semana para que vean como yo voy Dios mediante porque siempre Dios está por encima por delante por detrás y por los lados eres el dueño de todo esto si Dios lo quiere dentro de dos semanas yo debo comenzar a regresar a los cuarteles de donde me formé y de donde salí y voy a regresar por la puerta grande porque Caldera dio la orden de que a mi no me dejen entrar en los cuarteles yo no puedo entrar en los cuarteles aun cuando soy oficial retirado pero si pueden entrar al faro y toda esa gente bueno yo no puedo entrar en los cuarteles yo paso y los saludo de lejos o recibo los informes pero yo debo pronto Dios mediante Dios tiene que darnos esa ocasión y a mi como soldado de entrar de nuevo por la puerta grande a los cuarteles yo invito a todo el que quiera ir para que vea cuando Hugo Chávez entre a cualquier cuartel de Venezuela habrá fiesta en los cuarteles porque será la bienvenida a casa del hermano que se fue a defender la dignidad de los verdaderos soldados de Venezuela Dios tiene que permitirnos ese encuentro hermanos seguimos estamos ya en la última parte de este programa que está transmitiéndose conjuntamente por Colmar Televisión Telecentro un niño cantor de Televisión y la emisora Juventud 840 Cristal Tricolor Colonial Radio Carola Radio Lara Radio Popular 97 FM Criolla FM Carola y Radio Cardenal a darle voy a pedirte la mayor capacidad de síntesis que puedas tener por lo menos la cantidad de preguntas que hay por lo menos para que la gente también participe que es una buena idea te saludan saludo al virtual presidente de la república además se cae todo el gancho porque está muy apretado que va a pasar con venezolanos que hemos sido despedidos de PDVSA por ser mayores de edad con tiempo laboral regresaremos Carlos Rán tendremos que estudiar el detalle no lo conozco saben que PDVSA se ha manejado en secreto es un secreto casi que militar yo estoy ya tenemos una comisión estudiando todos los detalles de PDVSA lo que me comprometo es estudiar el caso y hacer justicia llama Carlos Martínez ¿por qué suspendió su visita a Carigua? desde Carigua bueno tuvimos que suspender una serie de visitas por falta de tiempo sencillamente así hoy apenas pudimos venir a Carora a Barquisimeto yo tengo demasiado lamentablemente el día tiene 24 horas iba a ir a Barinas a Táchira a Mérida a Trujillo a Carigua por todo el país no tengo tiempo hermanos yo lo lamento muchísimo pero yo tengo que ir a Caracas hoy por ejemplo a reunirme con los economistas que están trabajando en el proyecto de gobierno yo tengo una gran responsabilidad porque no solamente es ganar las elecciones que tenemos que ganarlas yo pido a todos y debo aprovechar aprovecho para felicitar a todo el polo patriótico por la unidad que han demostrado en Lara y a pedirles que trabajen que cada uno se convierta en un Hugo Chávez yo sé que están trabajando muy duro háganlo síganlo haciendo para ganar las elecciones las vamos a ganar estoy seguro pero yo tengo también que ir pensando ya como jefe de Estado así que la definición de las primeras medidas económicas las relaciones internacionales entonces por falta de tiempo lamentablemente tuve que suspender algunas giras al interior del país pero yo espero ir pronto como presidente de Venezuela no le tengan miedo a lo que le digan cuente con el pueblo María Lourdes Yalitagua de Jorginón están con usted ¿qué le parece la propuesta de pagar la deuda externa con acciones de PDVSA a Alexander Torcate? no totalmente nefasta no por eso sería privatizar PDVSA PDVSA tiene que seguir siendo de los venezolanos y del Estado venezolano la deuda tenemos todo un planteamiento de reestructuración sin necesidad de tener que salir de la industria petrolera no eso sería nefasto tengo una finca marinas y me la invadieron ¿qué da usted respecto a los invasores? pregunta César Pacheco además hay por allí circulando un díptico un díptico que dice que van a invadir las fincas marinas y tal que se yo no ni en marinas ni en ninguna parte lo que si nosotros tenemos que buscar es un sistema de distribución de la tierra que sea justo entonces habrá que estudiar cuáles son las razones de esas invasiones hacer justicia el que tenga su propiedad privada se la garantizaré no puede haber invasiones no puede ser que si alguien tenga una finca bueno registrada legal produciendo y todo vaya a ser invadida yo hago el llamado a aquellos que tengan la tentación de hacerlo absténganse de hacerlo porque si algo tenemos que nosotros dar el ejemplo y debe empezar por casa es el cumplimiento de la ley ahora los campesinos que no tengan tierra ese es el otro problema pues un estado democrático tiene que garantizarle tierra a los campesinos porque el estado tiene mucha tierra muchísimas tierras pero si es que somos apenas en Venezuela 20 habitantes por kilómetro cuadrado el problema aquí es de distribución y de justicia y nosotros vamos a hacer justicia el primero del terrateniente es el IA ¿qué piensa usted respecto a las universidades públicas doctor Alexander Moreno? bueno que hay que mejorarla hay que incrementar el presupuesto de las universidades claro que tenemos que incrementar también la eficacia en el manejo del presupuesto pero en forma sintetizada como tú me pides por razón de tiempo debo decir que un gobierno nuestro democrático verdadero debe impulsar la educación pública gratuita y obligatoria para todos el que quiera pagar porque puede hacer lo que lo haga pero esa debe ser la excepción el estado debe estar en la obligación y debe hacerlo garantizarle educación gratuita y pública desde el kinder hasta la universidad a todos los niños y a todos los jóvenes de Venezuela ¿qué pasará con el congreso electo el 8 de noviembre cuando se decrete la constituyente Karen Cárdenas? ya lo hemos dicho el congreso en todo caso la constituyente podrá disolverlo o podrá dejarlo en funciones a lo mejor limitando esas funciones o podrá funcionar en paralelo pero ya esa decisión dependerá no de Chávez sino de la asamblea constituyente es primera vez que voto y votaría por usted creo que es a usted a quien más necesitamos Ana Rojas a la juventud un llamado a la juventud asuman su conciencia felicitaciones no por mí porque ese voto no es para mí es para ti joven venezolano lo único que me preocupa de su candidatura es el sistema económico mixto que usted propone José Bermúdez ¿no es preferible aplicar en Venezuela un sistema económico capitalista tal como existe en los Estados Unidos? es que en los Estados Unidos el capitalismo es mixto y en Inglaterra es que no lo que queremos es alejarnos de los extremos no queremos socialismo ni comunismo no, no lo queremos pero tampoco el capitalismo salvaje entonces hay que buscar una vía intermedia donde coexistan el Estado y el mercado el capitalismo pero como dicen los renanos el capitalismo con rostro con rostro humano no salvaje donde haya trabajo propiedad privada educación seguridad social pero no para un grupito sino para todos comandante Chávez por favor explicar en forma sencilla ya lo explicó que la constitución del 61 no puede tener eterna vigencia porque la república es dinámica y el soberano es el pueblo el poder soberano puede cambiar la constitución tantas veces como lo exija la circunstancia a pesar del abuso de los legisladores de 1961 quienes conculcaron este derecho popular y pretendieron imponer esa constitución a todas las generaciones futuras directamente sargento de aviación José Gutiérrez desde Yaritagua Estado Yaracuyi excelente explicación Gutiérrez no hace falta que yo lo explique está perfectamente explicado por sí mismo así es la mayoría de los ADECO un sargento fíjate sí un sargento estudioso de los temas la mayoría de los ADECO votamos por usted lo felicitamos Gonzalo Segovia de las últimas que llegan la mayoría los ADECO van a votar por usted dame 30 segundos Gonzalo Segovia vénganse pero claro pero mi papá no era copellano mi papá fue copellano muchos años yo tengo un tío mi tío Marco el único tío por parte de padre que fue ADECO toda la vida romulero y hace poco fui a Varina cuando mi padre fue proclamado gobernador recién electo y me conseguí a mi tío Marco que era el que me enseñaba a dibujar cuando yo era niño con el pelo blanquito ya 70 años tiene casi y me dijo así me dice él Huguito voy a votar por ti ADECO toda la vida vénganse y especialmente ahora que esas cúpulas vean como andan desesperadas perdieron eso parece un perdóname la expresión pero las cúpulas ADECO y Copellanas andan como en un prostíbulo político al mejor postor se venden hoy por ti mañana por él pasa mañana no se dejen conducir como rebaños las bases de acción democrática de COPEI de convergencia llegó la hora decidan por sus hijos por el país aquí les abrimos los brazos el país es de todos el futuro es de todos ¿por qué usted rechazó los debates ¿por qué rechazó los debates que propuso Radio Caracas Televisión y Venevisión? es una presión desmedida producto del desespero porque casi siempre se estila pues que ese eso de retar eso es parte de las mismas campañas publicitarias ¿no? para montar un show casi siempre que va de segundo de tercero trata de entonces vamos a retar me tiene miedo yo quiero debatir con él no, se va a quedar esperando señor Sala ese debate yo tengo mi debate abierto con todo el país haga usted su debate también saludos, estamos con usted familia Castro Soteldo de Acarigua saludos propuesta para el sector educativo pregunta Marlene Pérez de Acarigua no tengo tiempo para responder eso en tan breve plazo pero si tenemos una propuesta de una revolución educativa una educación que sea un motor del desarrollo humano del desarrollo social ¿va a permanecer la libertad de culto de su gobierno Julio Valera? totalmente totalmente la libertad de culto y mi saludo a todos los venezolanos por ahí se ha dicho también chicos que yo como soy católico yo soy católico y cristiano porque Cristo es uno solo pero también se ha echado a rodar esa bola de que Chávez como es católico va a cerrar las iglesias evangélicas mentira un saludo a los hermanos evangélicos y luchemos de verdad por Cristo y salvemos con Cristo a nuestro pueblo llama Andrés Caron y felicita el programa porque según ella se han aclarado muchas dudas gracias gracias así es yo creo que es importante la importancia de los medios de comunicación la igualdad ella dijo a la fecha de referéndum que le voy a convocar el 15 de febrero ¿qué piensa hacer si usted llega a perder el 6 de diciembre y Polito Belén y Polito Belén de Chivarco? si yo llego a perder el 6 de diciembre supuesto negado para nosotros pero bueno vamos a responder la pregunta tal cual yo aprendí ya que no hay derrotas definitivas y me lo demostró el 4 de febrero ese día entre comillas perdimos y bueno nos rendimos han pasado 7 años y aquí estamos si por alguna razón supuesto negado repito nosotros llegamos a perder las elecciones del 6 de diciembre pues yo seguiré igualito ustedes me verán aquí allá recorriendo los caminos del pueblo llamando al pueblo a levantar su dignidad y preparando nuevas batallas la historia de Venezuela no terminará el 6 de diciembre seguiremos luchando pero con toda nuestra fuerza para darle salida al espíritu democrático la justicia y la igualdad del pueblo venezolano de todos modos hoy salieron unas encuestas y ayer incluso unas encuestas que estaban manipuladas por allí que estaban dando empate se acabó el mito del empate ahí está las curvas se abren de nuevo aquí se demostró el 8 de noviembre la verdad se habla que es una bipolaridad mentira que hay un polo dominante hay varios polos un polo dominante que somos nosotros y los demás son unos politos que están peleándose en segundo lugar desesperados dando carreras por todos lados incluso aunque logren unirse porque este planteamiento desesperado de que Alfaro renuncie para que apoye a Sala entonces que Alfaro dice que no que Sala me tiene que apoyar a mí que están llamando a Irene para que ellos pudieran unirse todos incluso aunque se unan todos ya lo he dicho los vamos a derrotar el pueblo les va a dar una gran lección hemos llegado al fin de esta transmisión me quedan muchísimas preguntas por hacer lamentablemente tenemos dos horas aquí el tiempo no es suficiente tendremos oportunidad ya será después de la campeona electoral o como presidente o como candidato de tenerte aquí en el programa de verdad que es una experiencia importante que ha nacido en la televisión regional es que los tres canales de televisión niños cantores de televisión con el que aplaudirlo conjuntamente con Juventud 840 Radio Cristal Radio Tricolor Radio Colonial Radio Carora Radio Lara Radio Popular 97 FM Super Criolla FM Carora y Radio Cardenal sean reunidos por usted fundamentalmente por usted que es nuestra única obligación nuestro primer compromiso para que usted tenga la posibilidad de escuchar y ver y analizar argumentos preguntas la óptica de quien según las encuestas tiene la primera opción para ser presidente de la república a apenas unas horas del proceso electoral quiero agradecer quiero agradecer a mis colegas a José José González si tiene alguna cosa de despedida una cosa muy breve un comentario para una respuesta corta ahora es el tiempo hemos visto la turbulencia en ADE en COPEI se va a generar un proceso interesante hay quienes piensan que en el polo patriótico hay una especie de sentimiento reprimido dependiendo de lo que va a suceder luego de una posible elección de Hugo Chávez Fría hasta no hace mucho nosotros hemos debatido regionalmente la posición de cada partido de cada dirigente y muchos de los que pertenecen al polo patriótico hasta no hace mucho estaba respaldando otra fórmula presidencial uno respaldaba a Claudio Fermín otro al propio Sara Romer y da la impresión según los análisis que están esperando a ver que va a suceder con este proceso constituyente para ver si lo apoyan o no entonces ¿qué está haciendo Hugo Chávez Fría para mantener esa cohesión aparente que hay en el polo patriótico? un minutico porque estamos despidiendo si lo veo si lo vuelvo a dejar de pedir me vuelvo a preguntar liderazgo hermano liderazgo y conversaciones claras oyendo a todos y yo felicito al polo patriótico no existía hace un año ni Quinta República y hoy es una realidad política es la primera fuerza política de todo el ámbito nacional así que aprovecho tu pregunta brevemente y reconozco y llamo a todos los del polo patriótico respeten sus diferencias con altura pero marchemos unidos decía Bolívar unámonos y seremos invencibles y termino con esto ya para despedirme no, no, todavía no te despides tú ya me dejé que se despida Claudio y después a ver, perdón, perdón anoche entré en internet lo autorizaron unos minutos más ¿cómo se vende Hugo Chávez en el exterior? y encontré un documento pasado por TINET que lo traje pero desafortunadamente la conversación fue muy larga y no pude sacarla pero aquí está la venta de Hugo Chávez para el exterior a través de TINET aquí se cuenta todo lo que ha hecho Chávez en la vida militar en la vida civil pero la frase final me dejó pensando no sé si es una travesura del periodista que está en internet no sé si es una frase dada por Hugo Chávez de todas maneras yo la voy a leer para que él se refiera a esa a esa frase pedida larga no, no, es cortica es cortica la frase nos estamos pidiendo más que la hiciste como borracho se trata de un soldado hoy convertido hombre público y líder nacional que no se limitó a formar parte de una burocracia militar sino que en la mejor tradición ligó la profesión de las armas con los intereses generales de la sociedad esta frase de Hugo Chávez es una frase del periodista y si es una frase de Hugo Chávez él le recomendaría a los oficiales jóvenes del país que no pertenecieran a la burocracia militar no es una frase mía pero en todo caso tiene sentido más allá de burocracia yo como futuro comandante en jefe de las fuerzas armadas Dios mediante ya tengo planes tenemos planes para que los militares más allá de burocracia se incorporen en cuerpo y alma a las labores de desarrollo nacional como lo he dicho en muchas ocasiones labores de educación de ciencia y tecnología seguridad fronteriza es decir que recuperen sus dignidades eso así en resumen para no ampliar más esta despedida si estamos en el trailing hace mucho rato bueno Hugo los últimos minutos de este espacio bien especial cedido por las televisoras quiero agradecer en nombre de Promar Televisión de Telecentro de Nillo Cantores a los patrocinantes de este espacio que han cedido gentilmente su espacio para que nosotros en Centro Occidente podamos debatir sobre cosas que son puntuales el futuro del país así que los últimos minutos de este programa son para que te despidas la gente que a lo largo y ancho de este accidente te ha venido siguiendo en la tarde de hoy Dios mediante la próxima vez que yo venga a Lara yo debo venir como presidente de Venezuela y eso para mí tiene un profundo significado porque he hecho atrás los recuerdos los años que han pasado y entonces recuerdo cosas como esta en Barquisimeto el primero de enero de 1992 yo estaba aquí con Francisco Arias Cárdenas y un grupo de amigos dándole los toques finales a la rebelión que reventaría pocos días después hoy después de aquel año 92 casi 7 años cuántas cosas han pasado cuántas cosas me ha dado Lara cuánto impulso cuántos viajes a Lara incluso en aquellos días del desierto cuando andaba uno por ahí en la soledad vigilado vilipendiado perseguido aquí vine con ustedes y apenas salía a Hugo el solitario parecía que tenía lepra casi nadie a excepción de un grupo de valientes hombres y mujeres de Lara que siempre me han acompañado y me acompañaron salía y llegaba a buscar la grabación a presionar a hostigar cuántos viajes por los pueblos de Lara el amor llegó en Lara con Marisabel llegó Rosinés ese regalo de Dios así que yo en Lara tengo raíces tengo emoción por eso en este instante en que me voy y aspiro volver como presidente de Venezuela le doy a Lara a mi corazón le doy a Lara a mi agradecimiento por tanto amor por tanto esfuerzo ha valido la pena todo los dolores los amores la entrega la pasión gracias volveré gracias 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 Bien, muchas gracias, comandante Hugo Chávez, por este programa y por esa emoción última que yo creo que de verdad nos permite descubrir al ser humano que hay detrás de esa boina, como dijeron los españoles. Muchas gracias a mis colegas de panel, a José José González y Iván Claudio, gracias a ellos, a su inteligencia, hemos podido hacer un programa bien especial y bien particular. Muchas gracias a los dirigentes del MAJ y Quinta República que nos acompañan, al coordinador de la campaña, a Orlando Fernández que nos permitió, gracias a él y sus gestiones, tener este programa conjunto con el comandante, a María Isabel, su esposa que está con nosotros. En fin, a todos los colegas periodistas que están acá de toda la diferente... Bueno, va a dar una rueda de prensa de inmediato. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio muy especial. Muchas gracias a las televisoras que han hecho un gran esfuerzo para poder transmitir a ustedes y a las emisoras de radio que están con nosotros conjuntamente dando este paso de unidad de los medios de comunicación social. Como siempre, si este espacio le permitió tener información adicional, que seguro que se lo permitió, si este espacio le permitió argumentos para sacar una conclusión, este espacio seguramente habrá tenido alguna justificación. La invitación muy cordial es para seguir viviendo en democracia. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.